Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar los huevos? Primero, pues revisar el tamaño. Mauro en estos días había estado en la plaza de mercado y nos había explicado la diferencia entre un huevo AA, AAA, que puede tener el mismo tamaño o pueden verse parecidos. De hecho, aquí tenemos un huevo jumbo y un huevo AA y miren que en tamaño se pueden ver muy parecidos, pero en realidad es un tema de peso, de que uno puede estar más pesado que otro y que tiene entonces más contenido a la hora de la verdad. Los huevos tienen fecha de vencimiento, así estemos acostumbrados a comprarlos sin fijarnos en ella. Cuando los compramos en estas cajitas, miren, estos huevos, por ejemplo, vencen el 10 de junio de este año, o sea, tienen un mes para ser consumidos, entonces es muy importante revisar la fecha de vencimiento. Cuando llegamos a la casa, ¿qué debemos hacer con los huevos? Si vivimos en un clima frío, si nuestra cocina es fresca, es aireada, tiene lugares oscuros, podemos dejar los huevos por fuera de la nevera o del refrigerador y lo mejor yo les recomiendo es dejarlos en las mismas cajas en las que vienen porque se conservan muy bien. De lo contrario, es mejor llevarlos a la nevera porque de esta manera es como más pueden durar los huevos. Cuando vayamos a comprarlos, revisemos muy bien que no haya ningún huevo medio abierto, rajado y si de pronto ustedes ven que un huevo se rompió, si no lo van a consumir inmediatamente, es mejor desecharlo porque se vuelve un foco de bacterias y de muchísimas enfermedades, entonces por favor no guardemos un huevo que esté roto, que esté abierto, como les digo, lo ideal es consumirlo de inmediato y si no, pues en ese caso sí va a ser mejor desecharlo. ¿Qué más debemos tener en cuenta entonces a la hora de guardar los huevos? Ya les dije, un lugar fresco, aireado, oscuro, si no en la nevera. Cuando los vayamos a preparar, si tenemos tiempo, es mejor sacarlo de la nevera al menos media hora antes y si tenemos dudas de cuánto tiempo lleva este huevo guardado y demás, pues podemos hacer la prueba del agua con sal. Aquí tenemos un recipiente, le hemos puesto agua y sal, vamos a sumergir el huevo y si el huevo se va hasta el fondo, quiere decir que el huevo está en perfecto estado. Si el huevo sube y flota, pues quiere decir que el huevo ya no está apto para el consumo. A la hora de cocinar los huevos, cuando vamos a hacer un huevo cocido, les voy a recomendar que le pongan un poquito de sal al agua o un chorrito de vinagre, vinagre blanco, vinagre de frutas, para evitar que con el calor los huevos se rajen y se revienten dentro del agua y en el momento de pelarlos, pues que los pongamos unos minuticos en un recipiente con agua fría. Y por último, cuando vayamos a hacer huevos fritos, siempre debemos poner el huevo cuando la mantequilla o el aceite esté bien caliente. Es la mejor manera de hacerlo para que quede más rico. Recomendaciones entonces para comprar, almacenar y sacarle provecho a los huevos. Recuerden que mis apuntes están en www.caracoltv.com, también en arrobaapuntesdecata y en el libro los consejos de belleza, salud y nutrición. Gracias.